Es la única y auténtica cirerita de Chajrapa Chiquita del Amor Y todo gracias a Mauta Producciones Símbolo de Peruanidad ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! Pásalo, mañana no te arrepientas Pásalo, mañana no te arrepientas Ojalá que te llaman como déjame Ojalá que te llaman como déjame Pásalo, mañana no te arrepientas Pásalo, mañana no te arrepientas Ojalá que te llaman como déjame Ojalá que te llaman como déjame Ay, amoroso, qué difícil tu corazón Ay, cirerita, cirerita Siento que está labriendo más y más por ti Porque tú eres mi, porque tú eres mi chinita de corazón Chinita del Amor ¡Se escucha! ¡Vamos ahora! ¡Sí, sí! ¡Eso! 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 Estamos tus amigos! ¡Aquí están... ¡Las amorositas! ¡Muy siempre contigo! ¡Muy muy limpa! 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 ¡Muy bien! ¡Muy主 del Amor, Capital Baptista! ¡Gran de Cá tet y natal Don Quint!!! Ten Kicherson Tocan los pimpalas y las baterías ¡Cristian Carrasco! ¡Cristian Carrasco! ¡Que sigan! ¡Que sigan! ¡Que sigan! ¡Que sigan!